¿Cuánto tiempo demora en aprobarse la autorización de viaje? Ha sido una de las dudas más frecuentes que me han hecho esta semana en el privado y en los chats de las redes sociales y va a ser uno de los temas que vamos a conversar esta noche en Migración al Día. Hoy vamos a responder más de 30 preguntas que ustedes han dejado en las casillas y esperamos dar solución a algunos problemas que puedan presentar. Bienvenidos como siempre a este programa que transmitimos de forma semanal y por supuesto los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si usted está viendo esto en diferido, suscríbase, comparta, regálenos un like y vaya al Instagram en arroba gerardomigraciónusa y por supuesto a todos nuestros amigos de Instagram, recuerden compartir este programa, enviárselo en este momento a otras personas que puedan estar pendientes de las respuestas a las preguntas que han dejado durante todo el día y seguirnos en nuestras redes sociales. Esta semana ha sido una semana bastante movida con el tema del parol. Han continuado muchas aprobaciones. De hecho, hay reportes de muchísimas aprobaciones de noviembre que varias personas han estado preguntando sobre qué pasa con noviembre. Incluso aquí en las preguntas de hoy me han dicho que si salgo de noviembre y bueno, de antemano les digo que sí, hay bastantes aprobaciones del mes de noviembre. A nuestros hermanos en Chile hay una pregunta que me hacen muchísimo. Les cuento que hemos podido resolver una gran inquietud de muchas personas en Chile. Tenemos mucha experiencia con este tema, así que deben escribirnos al más 1-346-743-8217 si requieren agendar una cita para conversar sobre algunos temas inherentes con el parol. A nuestros hermanos en Chile y por supuesto a todos nuestros hermanos en todas partes de Latinoamérica y del mundo. Como siempre, gracias por estar allí. Bueno amigos, hoy no está Alejandra, vamos entonces a comenzar a responder porque fíjense por acá, son tres hojas de puras preguntas de lo que han dejado. Hay bastante, bastante material. Entonces, para no perder mucho tiempo, vamos a arrancar. Recuerden que voy a responder las preguntas que dejaron en las casillas. La gran mayoría la voy a responder. Esto para las personas que están conectadas ahorita, que de repente no saben cómo es la dinámica. Siempre dejamos la casilla de preguntas para que las hagan por allí y hoy les damos respuesta. Si queda tiempo, responderé algunas otras de las que van a estar en el chat. Entonces amigos, comenzamos con esta primera pregunta. ¿Cuánto tiempo demora CBP en dar una respuesta a la autorización de viaje? Esta pregunta tiene que ver porque hay varias personas ya que tienen bastantes días esperando. Sin embargo, a pesar de que no hay un tiempo definido, en la plataforma está un mensaje que dice que se pueden tardar hasta tres semanas. La mayoría de las personas, esta aprobación se la dan de inmediato. Es decir, apenas se somete en las próximas horas, estas aprobaciones de las autorizaciones de viaje se las están enviando bastante rápido. Si ustedes no la han tenido y ya pasaron las tres semanas, ese es uno de los casos donde yo les digo que se comuniquen con las autoridades para ver qué está sucediendo, a ver por qué puede existir esa demora, que no es normal. Más de tres semanas esperando la autorización de viaje no es normal. Eso pasó hace algún tiempo, entre los meses de febrero y marzo. Creo que hubo un retraso similar, pero obviamente no es normal. Ya deberían tenerla quienes tienen tanto tiempo esperando. Siguiente pregunta. Con el código IOE se puede revisar el proceso de parol. Esta pregunta se refiere a un código que emite las planillas de recibido. El IOE, digamos que son las tres primeras letras por las cuales inicia el código de su caso. Entonces se preguntan si se puede revisar. Pues la respuesta es que se puede revisar el estatus del caso, pero solamente eso. Usted coloca ese código en el buscador, en el case tracker de UCIS, y por allí le va a salir la información. Esa información es la que me envían muchas personas. ¿Qué significa esto? Eso significa que el caso fue recibido y ya. No significa absolutamente nada más. Eso lo que le indica es que su caso se recibió. Ahora bien, ¿se puede hacer una revisión en profundidad solamente con ese código? La respuesta es que no, porque en realidad las revisiones que nosotros hacemos son de la planilla completa. Y si las personas nos dan acceso a la cuenta UCIS, pues mucho mejor. Porque la planilla no te muestra, o sea, te muestra una lista de los anexos que se colocaron, más no te muestra el detalle. Entonces allí te puede decir, hay 4 o 5 anexos financieros, pero tú no sabes exactamente cuáles son. O sea, ¿qué hay en esos anexos? Entonces, preferiblemente, para cualquier tipo de revisión, o por lo menos las que yo hago, si me pueden dar el acceso a la cuenta de UCIS, muchísimo mejor. Allí hemos visto muchos errores que hay, y hay gente que pregunta, ¿cómo sé si la aplicación está mala? Hay que revisarla. Cuando se revisa, es que uno puede decirle, mira, sí, esto le faltó, esto no le pusieron tal cosa, hay que anexarle tal cosa, pero hay que revisar las planillas. Bueno, seguimos. ¿Cómo sé si envié con éxito mi solicitud de autorización de viaje al CBP? Muy sencillo. Cuando recuerdan ustedes, seguramente cuando han tenido problemas con la aplicación del CBP, que les emite como un error, que le dice, no hemos reconocido tal número, no hemos reconocido tal cosa, es algo que sucede con mucha frecuencia, allí hay un error, pero ya cuando ustedes lo envían, van a conseguir un círculo con un check verde, que dice que sus datos fueron enviados correctamente, así que no hay confusión con eso. Cuando usted lo envía, eso se lo va a la plataforma, el sistema se lo va a decir. Miren, hay una pregunta que mi asistente me hizo hace un rato, pero que me han hecho otras personas también, que a veces se meten en la cuenta de UCIS, y les sale como que la cuenta les dice, no reconocemos sus datos, o los documentos no están disponibles, o algo así. Las cuentas de UCIS a veces están en mantenimiento de la plataforma completa, y presentan ese tipo de mensajes. A veces les sale un banner como corrojo, que la gente se preocupa. En verdad, allí no pasa absolutamente nada. En la cuenta de UCIS, usted, si quiere ver que si todo está bien, usted descarga el PDF de su solicitud, y también se puede ir a documentos. En documentos van a estar todos los documentos que se cargaron cuando se hizo su solicitud. Entonces, no se preocupen por eso. Son mensajes que la plataforma de UCIS a veces se descontrola, pero no pasa nada. O sea, su aplicación está bien, su aplicación está tranquila. O sea, no se estresen con esas cosas tecnológicas, porque en verdad no hay nada extraño con eso. Es algo muy común. Me preguntan nuestros hermanos de Chile. Chile con pasaporte vencido. Pues, lo que ya siempre les he dicho, que es lo que sé hasta ahora. Es lo que sé con pasaporte vencido. No los están dejando salir, a menos que tengan el RUT vigente. Y si lo tienen vigente, pueden salir hasta un país del Mercosur. No tengo ninguna información ni ninguna evidencia hasta el día de hoy de que haya algún tipo de salvoconducto que les permita viajar de Chile a los Estados Unidos. A pesar de que una o dos personas me han dicho que les han comentado que es posible, no hay alguien que haya tenido la experiencia. Todo lo contrario. Hay gente que se ha ido al aeropuerto con esta situación y no los han dejado abordar para Estados Unidos. Pierden el dinero del boleto. O sea, se les complica un poco la situación. Entonces, ¿qué están haciendo muchas personas que me han dado la información y que de lo que piensan hacer están pidiendo el salvoconducto para volar a Venezuela? Van a pasar Venezuela a ir a Colombia y van a tomar un vuelo Colombia-Estados Unidos. Sí, sabemos que es una ruta compleja, es más dinero, es todo lo que ustedes quieran, amigos, pero eso es lo que están haciendo algunos. Si hay alguna opción distinta a esto que les estoy diciendo, pues con experiencia de que ya lo hayan hecho, se los agradezco mucho porque díganmelo, escríbanmelo para poder informar a toda nuestra comunidad en Chile que son muchísimos y que también están como a la expectativa de qué va a pasar con esta situación. Hasta ahora, pues, se sigue manejando exactamente la misma información. Mi pasaporte se vence en cinco meses. ¿Puedo usarlo para mi petición de parol? Entonces, depende. Bueno, usted lo puede usar, o sea, no hay ningún problema con que lo pueda usar, pero tenga en cuenta que sea el pasaporte y no una prórroga emitida después de junio del 2019. Ahí hay una diferencia que tienen que tener en cuenta. Yo tengo un programa específico sobre ese tema de los pasaportes y las prórrogas. Lo pueden buscar y lo ven allí y allí van a ver todo el tema de las fechas, ¿no? Pero si fuera un caso de un pasaporte normalito que se vence en cinco meses, usted lo puede usar. Si está en Venezuela, lo que no va a poder, si se le vence, es viajar desde Venezuela con ese pasaporte vencido. Por allí ahorita viene otra pregunta del doble pasaporte, pero bueno, no voy a detenerme en ella para ir en el orden. Son bastantes preguntas y trataremos, pues, de responderlas todas. Mi esposo intenta, presten atención a esto, bueno, esto es un tema de pregunta de asilo, pero también está en el ámbito migratorio, entonces vamos a aclarar esta duda que existe con el famoso reloj de la corte. Mi esposo intenta revisar su reloj y no le sale nada porque no tiene un caso en la corte. ¿Cómo sabe si puede pedir un permiso de trabajo? Aquí, cuando se envía un asilo en la corte, comienza a correr un tiempo que comúnmente se conoce como el reloj del permiso de trabajo. Digamos que eso es como lo más común, el reloj del permiso de trabajo. Pero para que ese reloj corra, tiene que tener un caso en la corte y entregar el asilo en la corte. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Si usted no tiene un caso en la corte y usted envió el caso ante UCI, entonces no hay un reloj como tal, o sea, no hay un sitio donde usted llame, donde le van a decir, ha pasado tanto tiempo, no existe. Simplemente, cuando los casos de asilo se envían a UCI, se empieza a contar desde el día que tienen el recibido. El recibido tiene una fecha. Dice, este caso se recibió en tal día. Vamos a suponer 20 de mayo. Entonces, desde el 20 de mayo es que comienza su conteo. Tiene que saber manejarse con esto porque si lo enviaron a UCI, no hay ese famoso reloj. Ese reloj es inherente al asilo que se entrega en la corte. Entonces, tengan en cuenta eso, que a veces, si no está en la corte el caso, pues no va a ver ese reloj. Es verdad que ahora es un sponsor por persona. No he escuchado nada de eso. Eso es falso. Es otra leyenda urbana, como ustedes saben. No existe una normativa que diga que es un sponsor para una persona. No, el sponsor sigue teniendo la capacidad de pedir a tantas personas de acuerdo a los ingresos que haya generado. ¿Puedo viajar con una mascota? Nos preguntan. Bueno, ya esta es una respuesta que siempre les doy. No hay como tal una restricción de poder viajar con mascotas más allá de las propias restricciones que establece la CDC aquí en los Estados Unidos. Las mascotas que vienen de Venezuela tienen bastantes restricciones por un tema sanitario, pero no tiene que ver con el parol. Si usted cumple con todos los requisitos para poder traer a la mascota, pues la puede traer independientemente si viene con visa, con una visa laboral, si es residente, lo que sea. Tiene que cumplir con los requisitos sanitarios de Estados Unidos para traer a una mascota. Seguimos. ¿Debo viajar antes del 12 de junio? Me preguntan por acá. Bueno, mi respuesta es que sí. Si usted ya tiene la autorización de viaje, viaje lo más pronto posible. Porque aprovecho de empatar esto con una respuesta de una pregunta frecuente que ¿qué va a pasar? Ya yo lo he dicho, el programa pasado siempre lo estoy explicando. No voy a entrar en lo mismo el día de hoy. Pero si ya usted tiene la autorización de viaje, viaje lo más pronto que pueda. Porque nadie da garantías de qué va a suceder exactamente con el tema del juicio. ¿Qué pasa si envíe la aplicación de mi hija y la mía al mismo correo? Esto es una pregunta bien interesante. La voy a marcar por aquí para sacar un reel sobre esto. Porque muchas personas lo preguntan y en realidad no pasa nada. Si usted incluyó a sus hijos en la aplicación, vamos a suponer, se hicieron 3 y 134. Ah, se hicieron 3 planillas de solicitud. Y en las 3 planillas va una madre y las otras son sus hijas y se puso el mismo correo. Pues no pasa absolutamente nada. Usted puede estar allí en esa solicitud y la respuesta le va a llegar, las 3 respuestas le van a llegar al mismo correo. No hay problema con eso. El patrocinante, ah, miren esta. El patrocinante, ¿es obligatorio que el patrocinante me espere en el aeropuerto? Es una pregunta que muchas personas la hacen y la realidad es que eso no tiene ningún basamento normativo. El patrocinante no tiene que esperarlo usted en el aeropuerto. De hecho, no tiene que estar, recuerda que ni siquiera tiene que estar en la misma ciudad. Eso no es obligatorio. Obviamente, si el patrocinante lo quiere o la quiere esperar, llevarle flores, llevarle bombones, llevarle un mariachi, no hay ningún problema. Pero no hay una obligación a que el patrocinante tenga que ir al aeropuerto a esperar a la persona que viene. Entonces, espero que, bueno, aclarar eso porque hay muchos mitos. O sea, siempre salen mitos y mitos y mitos. Incluso yo he escuchado decir eso a gente que trabaja con esto. Y realmente eso es en base a desconocimiento. No hay nada que obligue a que eso sea así. Una pregunta que me hacen. ¿Es verdad que hay algunos aeropuertos mejores que otros para llegar con el parol? Y la respuesta es que no. No hay ningún aeropuerto de preferencia para llegar con el parol. Tampoco es cierto que solamente Miami, solamente Orlando, como también lo he leído por allí. Nada de eso. Usted puede ingresar en cualquier aeropuerto de los Estados Unidos con su parol. Y la mayoría de los aeropuertos de donde vienen los vuelos de Latinoamérica, de Centroamérica, pues ya están adaptados y conocen el proceso. O sea, no es un tema nuevo, no es un tema que tú dices, no, será mejor Miami que Orlando, será mejor Houston que Dallas. Yo pienso que son exactamente iguales. Muy bien. ¿Cómo se modifica la fecha de nacimiento luego de enviar la información al CBP? Miren, después que se envía la información al CBP, ya eso está en manos de ellos. Y para hacer cualquier modificación, tienen que contactar a UCIS para que los ayuden con ese proceso. O sea, ya nosotros no podemos hacer nada. Ya ustedes no pueden hacer nada. Cuando se cierra la aplicación es complejo. Entonces, siempre tienen que tener cuidado cuando van a vaciar los datos, revisar toda la información, porque allí se cometen muchos errores. Eso es muy común. Alguien lo está haciendo por la propia emoción. No ven bien la fecha. Recuerden que las planillas de Estados Unidos tienen la fecha invertida a como se usa la fecha en Latinoamérica. Entonces, eso genera muchísima confusión y deben revisar, cerciorarse de que lo están colocando bien para que no ocurra esto, porque esto es algo que puede tardar bastante tiempo en resolverse. Bueno, lo que ya les decía, han llegado casos de aprobación de noviembre. Sí conozco casos de aprobación de noviembre. Por allí me han reportado varios. Así que paciencia. Sé que hay mucha gente esperando de noviembre, pero bueno, paciencia. Por ahí me enviaron un mensaje que dice, me dijeron que si yo soy de octubre, tengo que llamar a UCI, tengo que pedir una cita, porque ya no hay más de octubre. Mire, yo, ese es otro cuento de camino. Esa es una nueva leyenda urbana. Otra historia de esas que salen por allí que uno dice, bueno, pero por qué dicen esto? O sea, es decir, las autoridades no dicen nada, no hay ninguna información referente al tema y de repente sale una teoría, pero totalmente descabellada sobre este proceso que no tiene ningún fundamento. Entonces, pues no, o sea, no, yo no creo que eso que tenga que estar en eso, esperar a ser aprobado como están esperando los demás. Porque realmente no es que se ha visto una velocidad en el proceso como estuviéramos esperando a que hubiera muchas más aprobaciones de las que están viejas. Hasta ahora no ha sido así, pero bueno, mucha paciencia, mucha paciencia. Ok. Ajá. Le llega algo al beneficiario cuando se envía la solicitud. Amigos, al beneficiario no le llega nada. Hay mucha gente con desespero con esto, pero es increíble. O sea, increíble. Cuando se hace la solicitud, no le va a llegar nada al beneficiario. La información le llega al patrocinante y le llega el recibido, le llega de manera inmediata. Pero el beneficiario no va, no tiene que esperar nada en el momento que se hace la solicitud. Al beneficiario le va a llegar su información cuando hay una respuesta aprobada o no sobre la solicitud que se está haciendo. Entonces, no entren en desesperación, no vuelvan locos a sus sponsors, porque Dios mío, me imagino que yo, bueno, no me echa este cuento que es personal, pero eso es taca, taca, taca. Esa es la misma pregunta casi que todos los días y no le llega nada. O sea, al beneficiario no le va a llegar nada hasta que haya una respuesta positiva o negativa de la solicitud que se hizo. Entonces, tengan en cuenta eso y ustedes pueden pedir al beneficiario, al patrocinante, que revise la aplicación si es que les da mucha ansiedad. Pero en verdad que tampoco por revisarla les va a salir alguna información adicional. Yo siempre les digo, revisen la aplicación, que el correo esté bien escrito, porque ahí sí sería terrible. Hay gente que no se da cuenta que está aprobado porque el correo está mal escrito. Entonces, bueno, reacomodar eso del correo también es un proceso. Es algo de lo que yo hablo en mis asesorías. Quienes tengan ese tipo de problemas, escríbanme al privado para poder darles la orientación necesaria. O bueno, mejor dicho, no me escriban a mí, escriban al más 1-346-743-8217. Más 1-346-743-8217. Como siempre les digo, amigos, ese no es un número donde ustedes escriben y les van a responder preguntas. Ese es un número para agendar servicios y asesorías específicamente y no lo manejo yo. Entonces, es para que seme, porque a veces seguramente hay gente que escribe buscando una respuesta allí y alguna pregunta como las que hacemos aquí en los live y no la van a conseguir por allí. Seguimos entonces. ¿Debo estar en Venezuela y salir de Venezuela cuando me aprueben el parol? Y la respuesta es que no. La persona no tiene que estar. O sea, usted puede estar en Venezuela, pero puede salir de otra parte. Bueno, el ejemplo de eso es que, mira, ¿cuántas personas no vienen desde Colombia? O están en otro país y toman otra ruta. Ya cuando usted tiene la autorización de viaje, eso le permite a usted salir desde donde pueda salir. Entonces, no tienen que estar en Venezuela ni obligados a tener que salir desde Venezuela. Ok. ¿Me afecta? Miren esta pregunta. Presten atención a esto. Es algo que yo, bueno, hice un reel más o menos sobre algo así, pero les quiero poner un ejemplo. Si hay gente que viajaba de Caracas a Falcón o iba para las playas en Falcón, les quiero poner un ejemplo con esto. ¿Me afecta si pido CBP-1 teniendo un parol pendiente? Entonces, miren, yo le quiero decir a las personas, yo les saqué un video en estos días, porque esta es una pregunta que cada vez se repite más. Hay gente que dice, bueno, a mí me hicieron una aplicación de Parol, pero nada, yo me voy a ir por la selva y yo voy a llegar a México y yo me voy a entregar en la frontera y todo eso. Bueno, miren, se lo voy a decir en criollito. Eso es como si usted cambiara un lomito por un chicharrón de cochino, pero ni siquiera por chicharrón de cochino, que este es el ejemplo que les iba a poner. Cuando uno va en la carretera, ¿saben ese chicharrón de cuero que venden así, todo grasoso, que es duro? Bueno, es como si usted cambiara un lomito por ese chicharrón de cochino. Jamás va a ser igual y yo quiero que todos lo entiendan. El tema no es entrar a los Estados Unidos. O sea, tienen que mentalizarse que el Parol, el que llega con el Parol humanitario, el día que usted pise Estados Unidos y le den acceso a después que le sellen en su pasaporte el Parol por dos años, ese día usted puede pedir permiso de trabajo de manera inmediata. Puede empezar a hacer muchas gestiones aquí y usted tiene un estatus legal por dos años. Cuando entran los de CBP, eso no tiene ninguna comparación. Ninguna, amigos, ninguna. El que está pidiendo una cita por el CBP, está pidiendo una cita para presentarse en la frontera y plantearle a un oficial una solicitud de asilo. Pero a la mayoría de estas personas no les van a dar algo que les permita solicitar permiso de trabajo. Ese papel que les dan, un NTA, bueno, un documento que les dan allí, no es para que ustedes soliciten el permiso de trabajo. Y esas personas de inmediato tienen que asumir un proceso de deportación ante una corte. Bueno, a lo mejor no es de inmediato porque hoy vi una que se le están poniendo que sea dos años, pero están en un proceso de deportación que tienen que defenderse, que cuesta bastante dinero. O sea, cuesta dinero. Asumir aquí un proceso de asilo cuesta bastante dinero. Entonces hay gente que no está clara en esa situación y hay gente que vienen y le ponen la corte llegando, le ponen a un mes la corte, a un mes y medio. Entonces, el que no tenga otra opción y usted está en México y esa es su única opción, bueno, tiene esa opción. Hágalo de manera legal, no se meta por una trocha, no cruce de manera ilegal porque es peor todavía. Pero entonces digamos que es por niveles. El primer nivel es el parol, digamos de lo que está ahorita, ¿no? De los mecanismos que hay ahorita. Porque si no vamos a niveles, obviamente una visa laboral es mucho mejor. Bueno, pero vamos a hablar de lo que está al alcance de todos. Lo que está al alcance de todos es, primero, el parol, de lejos, la mejor opción. Eso es una maravilla de programa. Segundo lugar, si ya usted está en México, obviamente, el CVP. Y si usted está en México y es al revés. Si usted está en México y consigue a alguien que lo patrocine, mejor todavía. Pero no tener una solicitud de parol. Si usted está en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, donde esté. Y usted tiene una solicitud de parol ya hecha. Oye, espera la respuesta. Porque no es lo mismo que tú te vengas por la frontera y te entregues allí. Porque vas a asumir un proceso de deportación después. Y ni hablar, amigos, en este punto, desde que se suspendió el título 42, de quienes entran de manera irregular. Recuerden que los están deportando prácticamente de inmediato. Y esa deportación le va a dar una restricción de 5 años. No van a ser elegibles para el parol. Si usted entra de manera ilegal y lo agarran y lo sacan, usted ya no va a ser elegible para el parol. Y si lo vuelve a intentar y lo agarran, lo pueden meter preso aquí. Entonces, tengan en cuenta todo eso a la hora de tomar sus decisiones. Obviamente, yo no soy quien para decirle a usted qué es lo que tiene que hacer. Simplemente le muestro las opciones. Y recuerden, cuando piensen eso, que es como cambiar los mitos por chicharrón de cochino. Así que, ténganlo presente. Bueno. Amigos, como les dije siempre, recuerden, estoy respondiendo las preguntas que ya dejaron previamente. Cuando este tipo de programas, hay muchas preguntas que la gente se tomó su tiempo en dejar allí. Entonces, yo las clasifico y eso es lo que estoy respondiendo. No voy a responder otras en el chat por ahora, a menos que sobre algo de tiempo. Pero bueno, no creo porque todavía no vamos a mitad de camino. Pero se lo dejo por allí. Si queda tiempo, responderé algunas. Bien. Ok. Fecha de nacimiento. Vamos aquí con esto. Un aplicante de parol se le puede dar a un aplicante de parol que no lo aprueban. Puede posteriormente pedir una EB2 por interés nacional. Y la respuesta de esto es que sí. Siempre y cuando califique para ese tipo de visado, lo puede hacer sin ningún problema. La EB2 es una visa maravillosa. Es una visa que le permite a profesionales. Voy a detener un momento para hablar de este tema. A lo mejor por allí está mi hermano Federico, que sabe muchísimo sobre el tema y lo maneja a la perfección. Pero, pero, ah, disculpen, me salió que problemas de conexión. Bueno, ok. Personas que tienen posgrado, que han hecho vida gremial, que tienen más de cinco años de experiencia, que tienen una carrera profesional, pueden aplicar a una visa por interés nacional. Esa solicitud la pueden hacer estando dentro de Estados Unidos o también quienes están fuera de los Estados Unidos. Tiene muchas bondades porque, por ejemplo, de ser aprobada, le permite llegar aquí con residencia permanente a no solamente al beneficiario, sino también a su familia. Entonces, es una visa muy buena. A ver. Bueno, amigos, disculpen. Quita el Wi-Fi. Vamos a transmitir con los datos porque no sé por qué se está pausando la transmisión. Esos son los peligros de usar móvil net aquí en Estados Unidos. Bueno, entonces lo que les digo, la visa por interés nacional sí es una gran opción para quienes tienen la posibilidad de hacerlo. Tienen que hacer una inversión allí, pero realmente si usted tiene las características para poder hacerlo, pues es una maravilla porque es residencia de una vez en caso tal de que se la aprueben. Bueno, si usted tiene alguna duda con respecto a esto, puede escribirme al privado. Le podemos hacer una revisión de su currículum para ver si está apto para esto. Oigan, amigos, esto se lo estoy diciendo a quienes cumplan, por favor, quienes ya cumplan con estos requisitos para que no desperdiciemos el tiempo ni de ustedes ni de nosotros. Por ejemplo, tiene que tener una carrera profesional, tiene que tener posgrado, tiene que tener mínimo cinco años de experiencia, tiene que estar agremiado o haber estado agremiado en caso que no esté en Venezuela, haber estado agremiado al colegio de ingenieros, al colegio de profesores, etcétera, y tener una idea de un proyecto que pueda ser de utilidad para los Estados Unidos. Con eso, podemos revisarlo, si califica o no califica, para la visa por interés nacional. Y si le negaron el paro, como era la pregunta por donde iniciamos, sí usted puede optar a solicitar este visado. Mi patrocinador extendió por cinco años la prórroga en vez del pasaporte. Está bien, no sé, creo que hace rato hablé de una pregunta similar a esta. Creo que hace rato les dije, pero, bueno, el caso es que la extensión, recuerden que no todas las prórrogas van a agarrar la extensión. Entonces, tienen que ver si la prórroga, pues, cuando fue emitida. Si no hay problema con eso, pues, está bien. Yo no soy amigo, siempre les digo que no estén haciendo cambios locos posteriormente. Porque creo que por ahí estaba la pregunta, que si tenemos, si apliqué con un pasaporte, y después me llegó el otro, ¿qué voy a hacer? Si usted puede viajar con los dos, viaje con los dos. Y si usted va a cambiar de pasaporte, o sea, usted no puede hacer una combinación, así como un cliente de asesoría me contó el otro día, una combinación así, imagínese. No, puse la fecha, el número de uno y la fecha de vencimiento del otro. Bueno, negada la autorización de viaje. Porque esas combinaciones no se pueden hacer. Cuando hay un problema en el pasaporte, o se va a realizar algún tipo de cambio en el pasaporte, se hacen el segundo paso. Ya cuando usted cierra, cuando envía el CBP, es muy poco realmente lo que se puede hacer allí. Entonces, tenga en cuenta eso. ¿Aprueben más venezolanos fuera de Venezuela que en Venezuela? Pues, es una opinión. No hay una estadística que así lo refleje. De repente, en las redes sociales de la persona que preguntó, hay mucha información de este tipo. Pero, no hay ninguna evidencia de que eso sea así. Yo pienso que aprueban, en igualdad de circunstancias, desde cualquier parte. No porque estén fuera de Venezuela, o porque estén dentro de Venezuela, realizan más aprobaciones de patrocinantes. Si a mi esposo le sale la aprobación primero, ¿puede esperarme o tiene que viajar solo? Esta es una pregunta, amigos, muy importante. Yo hice un reel sobre esto hace unos días. También está por allí, pero vamos a aprovechar de explicarlo de nuevo para las personas que están conectadas ahora. ¿Qué sucede con esto? Si aplicaron dos miembros del grupo familiar, y en este momento solamente han aprobado a uno, esta persona lo puede esperar. No hay una fecha de vencimiento del proceso hasta tanto usted no realice la verificación de los datos biográficos y envíe la información al CBP. Mientras esto no suceda, no hay ningún problema. Pueden esperar. En el caso de las verificaciones, ahora bien, cuando usted verifica, hay gente que, bueno, le llegó la cuestión, se atoraron, se fueron encima a hacer la verificación de una vez, y le llegó la autorización de viaje a uno, y el otro ni siquiera ha sido aprobado, allí sí hay un problema, porque ya esa autorización de viaje sí está corriendo en el tiempo y tiene una fecha de vencimiento. Pero cuando usted no ha hecho ese segundo paso, usted puede esperar tranquilo. Se los digo, amigo, recuerda que cuando yo les digo las cosas con seguridad es porque ya tengo la experiencia con esto. Yo siempre les he hablado de uno de mis primeros casos, que fue un problema que aprobaron a la mamá y no a las dos niñas. Allí nunca hicimos la verificación de los datos biográficos, eso se esperó. Eso fue en octubre, eso fue uno de los primeros casos, fue en octubre. Bueno, gracias a Dios y a la Virgen María, esas niñas llegaron aquí a Estados Unidos, llegó toda la familia hace unos 15 días atrás. Pero el tiempo que tuvieron que esperar entre la aprobación de la mamá y la aprobación de las niñas fueron como 5, a ver, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Sí, como 5 meses tuvieron que esperar allí. Y bueno, gracias a Dios, todo salió bien. Con esto lo que les quiero decir es que no hay que desesperarse. Si necesitan viajar como grupo familiar, lo pueden esperar. Los problemas vienen cuando verifican a uno, verifican a dos, los demás no han sido aprobados y quedan por fuera. Entonces, ese tipo de situaciones sí genera problemas y mucho más, obviamente, si la pareja es una nacional de otro país o tiene doble nacionalidad. Entonces, tengan en cuenta ese tipo de cosas y si tienen dudas, es mejor que consulten porque esos errores, yo siempre se los digo, esos errores salen muy, muy, muy caros y a veces no se pueden acomodar. Hay un caso que yo creo que les he mencionado de una señora que tuvo un problema en la fecha de vencimiento. Confundieron la fecha de vencimiento del pasaporte con la fecha de vencimiento de la autorización de viaje. Dejaron vencer la autorización de viaje por un día. No hubo manera de que le acomodaran eso. A la señora tuvieron que hacerle ahora, bueno, hace unos días, otra aplicación. Pero imagínense, ustedes saben lo que significa eso. Haber perdido, por no tener el conocimiento necesario, haber perdido la autorización de viaje por un día. O sea, imagínense todo lo que eso representó. Y yo la señora estaba en el aeropuerto. Bueno, no tengo ni qué decírselos lo que eso significa. Muchos de ustedes tienen tiempo esperando por esto. Entonces, cuando salgan las aprobaciones, hagan las cosas de la mejor manera posible para evitar los inconvenientes. Fíjense aquí la pregunta. ¿Es recomendable pedir asilo con el parol? Pues es que pedir asilo no se trata como tal de una recomendación o no. Si usted tiene un caso de asilo, obviamente usted tiene la posibilidad de pedir asilo. Tiene que evaluar su caso. Todos los casos de inmigración son diferentes. Entonces, mi invitación en este punto es que revise su caso de manera particular para conocer los detalles que pueden existir y saber si en verdad tiene una posibilidad de pedir asilo. Realmente, quiero decir, porque la posibilidad está abierta. Cualquiera puede pedir asilo. O sea, el asilo no es que se lo niegan en el momento que usted envía la solicitud. Si no califica, después le van a decir que no. Pero pedir asilo como tal. O sea, yo puedo pedir. Cualquiera lo puede hacer. No hay una restricción en ese sentido. Ok. Esta pregunta se pareja un poco con la anterior que pregunta si los miembros de una familia deben viajar juntos. Entonces, deben, pues. Vamos a suponer que ustedes son una familia de cuatro personas. y aprobaron a los cuatro. No están obligados, de repente, a viajar juntos. Lo que tienen, si tienen menores, hay que hacer todo el tema de los permisos. Si son dos padres y uno va a viajar primero, que el otro padre se quede con las autorizaciones necesarias. Pero no están obligados a viajar juntos. Puede viajar uno primero. Puede viajar uno después. Pueden viajar dos y dos. Eso es muy variable. Depende de cada circunstancia también. Pero en general, pues, no hay como la obligación de que tenga que ser así. Ok. ¿Es verdad que el permiso de trabajo sale 90 días después de la cita biométrica? Bueno, no hay una norma ni una estadística precisa que indique eso. En general puede ser mucho menos tiempo. De hecho, yo tengo un caso que cita y aprobación de parol, quiero decir. Porque de asilo es frecuente. A veces de asilo uno envía y en 10 días ya la persona hizo todo porque la persona no está poniendo las huellas. Ya las puso previamente. Pero en el parol no hay una norma así de 90 días. Es cuestión de... Es aleatorio. Es cuestión de suerte. Hay personas que les puede salir más rápido. Hay personas que no. Pues hay personas que se les va a tardar un poquito más. Es importante, amigos, a todos los que están entrando con el parol, siempre se los digo, no perder la cita de huellas. Ni obviamente ningún tipo de cita ni ningún tipo de trámite que tenga que ver con su estatus migratorio aquí. Porque a veces la gente como que se relaja, pierde estas citas y recuperar esas citas, reagendarlas, es tremendo problema. Es tremendo problema. Saludos, Javier. Aquí está mi amigo Javier Abreu. Un gran abrazo por ahí. Estamos pendientes. Estamos pendientes con un café. Entonces, bueno, como no hay ese tiempo específico de los 90 días, puede ser antes. De hecho, la mayoría de las veces va a ser antes de 90 días que le va a llegar esa autorización de viaje. Ok, soy del mes de noviembre. Si incluimos a mi papá, ahorita ayudará. Pues, a ver, usted puede, recuerden siempre que usted puede mantener actualizada la cuenta. Si tiene los impuestos nuevos, puede anexarlos. Puede anexar las constancias bancarias nuevas. Digamos que si hacen una nueva aplicación, o sea, no hay una evidencia que diga que sí, lo van a aprobar. Pero bueno, la cuenta va a estar allí activa. No quiere decir esto y de nuevo eso de decir activa, que la cuenta va a estar activa. En realidad, no hay una correlación entre que usted envíe otra cosa y eso va a salir aprobado. Simplemente, mi sugerencia siempre es mantener la cuenta actualizada. Más que decir activa, es mantener la cuenta actualizada. Porque hay gente que piensa que de repente, si yo me meto en la cuenta todos los días, entonces, eso de alguna manera va a hacer que se mueva más rápido la revisión. Y la experiencia es que no es así. Entonces, es parte como que más o menos lo que le dije al principio. Hay gente que que está, mira, con este código, quiero que revises al patrocinante. Revísame, ve que salió, revísame, ve que salió, que no me ha llegado nada, revísame, que no me ha llegado nada. Oye, por favor, un respiro. Me imagino a algunos patrocinantes pues que tienen o sea, bastante estrés con una situación como esa porque eso no lo puede controlar nadie. Hay que esperar. O sea, hay que esperar. Esa cuenta no es que se mueve porque usted mande un papel más. Yo siempre les digo lo de los papeles es para que esté actualizado porque si usted envía una aplicación en noviembre con unos datos de noviembre, bueno, ya estamos en mayo, vía junio. Entonces, hasta ahora, pues aquí ha pasado muchas cosas. Aquí en Estados Unidos ya se declaró impuesto. La mayoría de esas aplicaciones del año pasado o de enero o de febrero deberían tener cargados sus impuestos. deberían poder cargársele los últimos estados de cuenta solamente a manera de que cuando lo revisen la cuenta esté actualizada. Solamente por eso. No es que se va a mover ni que mañana lo aprueban. Pues ustedes saben que no funciona de esa manera. Bien. Vamos a ver. Me preguntan. ¿Aprueban TPS si vengo de un tercer país? Yo no sé si la pregunta es correcta. O sea, la pregunta es correcta, la copié correctamente, pero no sé si fue lo que lo que quiso decir. Si fue lo que quiso decir la persona. Porque el TPS hoy por hoy a los que vienen llegando no califican para el TPS. O sea, el TPS para que califiquen al TPS las personas que ya o sea, quienes ya hicieron ese trámite tenían que estar aquí en marzo del 2021. Posteriormente no califica. Pues nadie califica para el TPS. Todas las personas que lleguen no califican para el TPS. A propósito de eso, otras personas me preguntan que qué sé de la ley de ajuste venezolano. Bueno, lo que sé es que el equipo se mantiene trabajando. Ahí está la señora Mildred echándole un camión. Hay gente que, bueno, yo no sé, mire, es como el tema de las iglesias, ¿no? De repente hay mucha gente cristiana y usted va y le da un aporte a su iglesia, pues, ¿quién soy yo para venirle a decir no se lo dé? O sea, usted no me quita dinero a mí para regalarlo. Y entonces, quiero hacer este comentario con el tema de la ley de ajuste porque yo apoyo la ley de ajuste. O sea, yo la apoyo totalmente. Todo el trabajo que ha hecho la señora Mildred y todo el equipo, yo lo apoyo, lo valoro muchísimo porque están dando una lucha de pocos por cientos de miles y hay gente pues que no valora eso. Pero la ley de ajuste, como ustedes saben, no tiene financiamiento privado. La ley de ajuste se nutre de lo que cada quien pueda aportar. De hecho, el otro día, yo hice, cuando hice el programa, muchos de ustedes compraron insignias, esas insignias dieron un total como de 20 dólares, como 18 dólares, una cosa así y yo se las pasé íntegras a ellos, pues, o sea, a la cuenta de la ley de ajuste. Porque además que las insignias pues son, es una cosa que 50 centavos 49 centavos, hay una de un dólar, pero bueno, no sé. El punto es que hay gente en las redes, usted se va a conseguir gente criticando, ¿no? Pero ¿por qué tú le das 10 dólares? Porque imagínate, piden un aporte de 10 dólares que aquí es un café en Starbucks, por ejemplo. Un café, un frappé, una cosa de esas ahí llena de azúcar, eso vale como 10 dólares, 8 dólares. Entonces, yo los doy con mucho gusto, hay muchísima gente que da su aporte con mucho gusto, sin embargo, tú ves en las redes a gente, no que, miren ahora esto pidiendo plata, miren no sé qué, yo no estoy pidiendo plata para eso, pero yo apoyo, o sea, el que quiera apoyar y la ley de ajuste haga su donativo, siempre se los he dicho, se lo dije en el programa y yo lo apoyo completamente. Entonces, si usted no le gusta la ley de ajuste, puede que no le guste, no se siente representado, no, nada que ver con eso, no quiere dar los 10 dólares, no haga nada, o sea, no los dé, o sea, pero a usted no le afecta que los demás aportemos allí, porque nosotros no le estamos quitando dinero a usted para venir a aportar, o sea, y eso se lo digo a algunas personas que son detractores de cualquier cosa que se haga donde no están de acuerdo y es parte pues de nuestra idiosincrasia de algunos miembros de nuestra comunidad de que si no lo hago yo, le caemos a piedra. Entonces, mi opinión sobre ese tema es que ojalá se dé, la señora Wilder creo que en este momento está en Washington, están haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo con el lobby, con lo que tienen que hacer con todos los congresistas, los senadores, llevando las leyes, presentando el proyecto, usted puede ingresar a leydeajuste.org, por allí puede firmar, por allí puede hacer su petición, por allí puede enviar la carta a los congresistas, a los senadores, por allí usted puede hacer su donativo y yo los invito a que lo hagan y a que se apoye de esa manera. Obviamente, eso es un proyecto que quienes están fuera de Estados Unidos en este momento no los beneficia de manera directa, pero nosotros como sociedad, como comunidad venezolana, no podemos tener ese pensamiento reptil de que si no me llega a mí el beneficio de manera directa, entonces yo no lo apoyo. Oye, porque no se trata de eso, se trata, y como ocurre aquí, que el que va llegando, como decía un amigo una vez, bueno, es un mal ejemplo, no lo voy a decir porque es un mal ejemplo, pero un amigo una vez decía, bueno, el que va llegando le va echando la cuerda a los demás, entonces imagínese, usted tiene familiares aquí que pueden ser residentes por la ley de ajuste, obviamente esos después van a poder ayudar a otros familiares también a lanzar la cuerda, entonces es un tema de comunidad, es un tema de integración, es un tema de pensar en equipo, no de pensar de que hoy no me beneficia a mí o no de pensar como lo está haciendo la señora Mildred o quien sea, entonces yo no lo apoyo, pues yo estoy en contra totalmente de ese pensamiento egoísta, es un pensamiento heredado de nuestra cultura, de nuestra sociedad y aquí nosotros que somos inmigrantes estamos para construir sociedad, para construir sociedad entre nosotros mismos y también, obviamente, con otras nacionalidades, pero entre nosotros que es algo muy importante, yo siempre se los digo, yo no creo que esto sea un tema de quién representa a quién, porque yo me represento yo mismo, usted se representa usted mismo, es un tema de con quién nos identificamos, con qué lucha nos identificamos y qué es lo que hacemos y es un debate totalmente, aquí en Estados Unidos no es tan sencillo, el tema migratorio como ustedes lo saben es sumamente complejo, imagínense lo que está pasando en Florida, ay Dios mío, se me olvidaba esta pregunta, ahora que la menciono, ya les voy a decir algo sobre eso, lo que está pasando en Florida con una ley anti-inmigrante, entonces, esa ley para dejarlo claro, no afecta a la mayoría de los venezolanos, o sea, siendo francos, pero nosotros tenemos que ser solidarios con quienes se afecta porque esa gente que se ve afectada son los que echan para adelante las construcciones, los restaurantes, los supermercados, cualquier ámbito de la economía se mueve con ese tipo de inmigrantes, pero lo que le quiero decir con esto es que hay una pregunta que dice que si yo llego con el parúl humanitario a Florida, si me veo afectado por la ley anti-inmigrante y no, la respuesta es que no, las personas que llegan con el parúl humanitario tienen total, o sea, tienen un estatus en este momento aquí en Estados Unidos allí de hecho se llama Venezuela Humanitarian Parol se llama en la plataforma de UCI el estatus que le otorgan a los venezolanos que llegan con este beneficio, entonces no hay ningún problema con eso y de hecho para que lo sepan otras personas que están en procesos de asilo que ya tienen solicitudes de asilo hechas y están en Florida tampoco tienen ningún tipo de problema, en general esta ley está buscando perseguir esa migración irregular, quiénes son la migración irregular las personas que pasan por la frontera no se entregan en ninguna parte no tienen un proceso de ninguna solicitud aquí adentro y bueno este estado los está persiguiendo vamos a ver en qué queda eso pues yo por ahí mañana voy a sacar un reel precisamente sobre mi opinión del tema aunque ya obviamente ya todos ustedes la conocen pero de verdad que me parece que es una ley racista es una ley xenófoba es una ley que atenta contra los propios intereses económicos de ese estado porque es que aquí es un tema amigos de doble moral es un tema de doble moral sinceramente es así y saben por qué porque aquí la economía se mueve con esa inmigración que pues trabaja en todas partes y son los que llegan al champichón es más muchísima gente de nuestra comunidad sabe lo que significa trabajar a 9 dólares a 8 dólares a 7 dólares haciendo cualquier trabajo de ustedes saben este por tener que salir adelante entonces yo les digo si ustedes no están aquí aún ustedes van a llegar en el nombre de Dios cuando ustedes lleguen y cuando ustedes se hagan ciudadanos por la vía que sea no podemos olvidar todo lo que nosotros hemos pasado y las razones de por qué estamos aquí porque los papeles no hacen mejor a una persona que a otra o sea los papeles te dan un estatus te puede dar digamos acceso a muchas cosas pero el papel no te va a hacer mejor persona o sea un papel no va a ser que si tú eres un bueno en Instagram me cierra la cuenta pero si tú eres una persona mala tener una residencia tener una ciudadanía aquí en este país no te va a transformar en una persona buena por sí sola entonces nosotros no podemos olvidarnos de nada de las cosas que venimos tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra y apoyar todo lo que podamos apoyar siempre y cuando obviamente la gente quiera venir aquí a hacer las cosas de buena manera y no con los malos ejemplos que hemos visto que abundan en las redes sociales entonces bueno amigos pues nada ya extendido bastante con las respuestas con el discurso y la reflexión la semana que viene le tengo una noticia comienza bueno comienza no ya nosotros iniciamos Alejandra y yo iniciamos el programa Los Paroleros haciendo caso a las opiniones de ustedes a la frecuencia y todas las cosas pues lo vamos a hacer cada dos semanas y les prometemos que cada dos semanas vamos a estar sorteando diferentes cosas dentro del programa para que puedan también tener algún beneficio de lo que nosotros hacemos bien sea alguna asesoría alguna revisión algún tipo de cosas de este estilo también para compartir con ustedes en la comunidad entonces bueno ya hablé con mi querida Alejandra no sé si han dado por ahí hoy que seguro que no porque está ahora dando asesorías pero es la noticia y esperamos pues tener esta gran comunidad con ustedes como siempre lo hemos tenido recuerden ustedes amigos que si requieren algún tipo de asesoría o servicio conmigo pueden escribir al más 1 346-743-8217 usted que está aquí conectado todavía ayúdeme a compartir el programa de hoy que está sumamente nutritivo en cuanto a la cantidad de respuestas que se han dado a todas las preguntas que dejaron el día de hoy comparta pídele a las personas que nos sigan para llegar a más personas y por supuesto suscríbase en el canal de YouTube y síganos en Instagram y si usted está en el YouTube suscríbase like compartir todo lo que usted sabe que nos ayuda también a llegar a más personas hay un tema que se me va a quedar pendiente que es un tema por allí que también me pasaron esta semana varias veces que hay gente que está consiguiendo patrocinantes que hay una cuenta por allí la verdad que tengo que ver un poco más a veces hay mucho populismo hay mucho populismo de redes sociales yo se los he dicho hay gente que sale dando anuncios que son humo entonces no compren humo vean bien qué es lo que les están ofreciendo el otro día había una campaña súper populista ahora hay otras cosas que son populistas de redes sociales porque hay gente que sabe que está ofreciendo cosas que no va a poder cumplir y bueno es parte de lo que se vive en el día a día ya en este punto ustedes deben saber cómo identificar lo que es verdad y lo que no es verdad así que amigos gracias por estar allí nos vemos el miércoles que tengo un programa diferente para hablar de finanzas aquí en Estados Unidos pero que a mucha gente le va a servir gracias por su conexión hasta luego gracias por su conexión